Un héroe solo puede ser tan grande como lo es su villano Y esta es la recopilación de los antagonistas más importantes de la vida de Hippo Villanos de un universo que son complejos y tienen bastantes motivaciones Semblar a Hippo y sus amigos en el universo de cómo entrenar a tu dragón El primer villano de esta saga es Estoico El líder de la aldea Berk Y el padre del protagonista de esta saga de películas Hippo Han matado a cientos de nosotros Y nosotros a miles de ellos Un padre ausente y un líder dedicado que quiere salvar a su pueblo de la plaga de los dragones Cerco y cegado por su obsesión, casi destruye a todo su pueblo Al enfrentarse a algo que no podía comprender El antagonista dragón de cómo entrenar a tu dragón 1 es la muerte roja Un corpulento y gigantesco dragón de seis ojos Esta criatura es un dragón alfa, la cual habita en un volcán Donde de cierta forma esclaviza dragones para que lo alimenten Esta criatura llega a vivir dos mil años y antes de morir pone tres mil huevos Está cubierto de espinas y manchas rojizas al igual que ronchas Y tiene una coraza parecida a un coral Su diseño fue hecho así porque tenía que ser asqueroso Una criatura grotesca, la cual sería el antagonista de la cinta Como se trata de un animal sus motivaciones son simplemente alimentarse Pero al ser una criatura de tremendo tamaño y no cazar por sí mismo Esclaviza a los dragones provocando una guerra con los vikingos Hasta que Hippo descubrió la realidad de estos seres y lo venció En una pelea estratégica quemando su sal Explotando su interior Después de la primera película de cómo entrenar a tu dragón Surgieron varios cortometrajes y un par de series La más larga e importante siendo la carrera del borde Que contiene una conspiración Se nos presentan nuevos dragones y múltiples villanos Casi en su mayoría siendo cazadores de dragones Uno de estos es Dagur el desquiciado Quien tiene múltiples apariciones siendo villano y a veces héroe Y él se topa con un artefacto llamado el ojo del dragón Y este artefacto revela muchos secretos sobre los dragones Y localizaciones de este u otros ojos del dragón Llevándonos con algunos de los principales villanos de esta serie Pero el más importante es Virgo Grimborn Y ahí comienza a suceder una conspiración cuando todos quieren este artefacto Porque alguien superior a ellos lo quiere Alguien que quiere el huevo de un dragón alfa Y esto se pone interesante cuando aparece Krogan Un cazarrecompensas Quien resulta trabajar para Drago Manodura Aquí teniendo toda la explicación de cómo Drago obtuvo a su gran dragón Cómo se hizo del control de este Y desencadenó todos los eventos de cómo entrenar a tu dragón 2 Conectando épicamente la serie con las películas Ver cómo quemaron mi aldea Ver cómo a mi familia la secuestraron Pero incluso de pequeño Cuando me quedé sin nada Juré que terminaría con el miedo Drago Manodura es el principal antagonista de cómo entrenar a tu dragón 2 Un fiero vikingo el cual viste una capa a prueba de fuego Ya que está hecha con la piel de un furia nocturna Drago lo perdió todo contra los dragones Y decidió cobrar su venganza Así iniciando una cruzada por conseguir a un dragón alfa Y controlar a este Junto a un ejército de cazadores de dragones Drago Manodura logró conquistar a un alfa El cual puede controlar a otros dragones Este dragón se llama el salvajibestia El cual derrota a cualquiera que se oponga a él Pero el plan de dragón Manodura no resultaría cuando llegara con los jinetes de Berk Sería derrotado por un nuevo alfa Un furia nocturna Dejando el destino del dragón un poco incierto Con su derrota y la de su dragón Pero no teniendo una muerte Después de ver las películas de cómo entrenar a tu dragón Una pregunta que surge siempre es ¿Quién ganaría? Los salvajibestias De cómo entrenar a tu dragón 2 Estos dos grandes dragones alfa que vemos en la película O la muerte roja El villano principal de la primera película La muerte roja es un dragón acorazado Con una cabeza hecha para destruir igual que patas Y una fuerte cola Este dragón parecía casi invencible Hasta que Hipo hace que explote por dentro y le quema sus alas Y el salvajibestias derrotado por una horda de dragones Ciertamente el salvajibestias menos grotesco y asqueroso No se ve tan amenazante como la muerte roja Pero a pesar de esto la muerte roja no está hecho para pelear con dragones Y este mide 120 metros de altura a diferencia del salvajibestia Quien sí está hecho para pelear con otros dragones por territorio El cual es más un dragón acuático que nunca lo vimos volar Pero es de tamaño superior Ya que él mide 150 metros de altura Este sería el alfa supremo entre estos dos dragones Sin contar al furia nocturna quien fue el que derrotó a ambos Un año después de la derrota de Dragomanodura Los jefes de guerra fueron los que se quedaron a cargo del ejército más grande del universo de cómo entrenar a tu dragón Quienes siguieron los planes de Dragomanodura pero sin un enfoque claro Llegan justo a tiempo Cada uno representa una nación diferente Ellos son conformados por Griselda de Grievous Que hace referencia a un origen eslavo Ragnarck, la piedra, es del pueblo De los letales samis Tiene un vikingo hecho y derecho Y él junto a Griselda tienen una copia de diseño de otros personajes Poseen el cuerpo de Valka y Estoico Y el último señor de la guerra es Kajatai Chain De origen mongol Estos antagonistas serían lo que quedó de Dragomanodura Y finalmente terminarían por ser derrotados por los jinetes de dragón Y gracias a la traición de Grimmel Sus barcos se hundirían Terminando con el mayor conflicto entre humanos y dragones ¡A la mano del barco! Solo que temo que te equivocas Jamás has visto a nadie igual a mí Grimmel es el villano final de la saga de películas ¿Cómo entrenar a tu dragón? Lo fascinante de Grimmel es que por primera vez Hipo y los jinetes de dragones Enfrentan a un villano que es superior intelectualmente a ellos Y Grimmel tiene un gran paralelismo con Hipo Todo mundo se pregunta ¿Qué hubiera pasado si Hipo hubiera matado a Chimuelo? Y la respuesta es Grimmel Él en su infancia también se topó con un furia nocturna Pero en lugar de ser piadoso acabó con él Y así se convirtió en un héroe Y aprovechó su intelecto Investigando y descubriendo más sobre los dragones Ya que él al igual que Hipo Posee una inferioridad física Pero superioridad mental Grimmel logró empatizar con los dragones más turbios de este universo Los Death Grippers Y los utilizó Ya que estos poseen un veneno El cual funciona para tener control sobre otras criaturas Esto le hizo destacar en la cacería de dragones Particularmente con las furias nocturnas Y haciendo referencia a la segunda película La capa de Dragomanodura fue un regalo de Grimmel Y la salvaje bestia aparece en el mundo oculto Y ahora sabemos que Grimmel fue quien le otorgó dragones esclavizados A Dragomanodura Y con estos dragones lo ayudó a eliminar a todos los jefes vikingos Logrando así unificar un gran ejército a través del miedo Y a pesar de que Grimmel fuera astuto Las circunstancias lo hicieron perder la vida Ya que a los 15 metros de altura Caer en agua es como caer en concreto sólido Y así se termina esta épica historia Donde un chico tuvo que darlo todo y probar su valía Por cambiar al mundo y tener una amistad Y poder entrenar a un drago Sin duda este siendo el mejor cierre Para una de las mejores sagas de películas de todos los tiempos